Por si a alguien le pasa lo que a mí, que no conseguía purgar el circuito de calefacción, tenía burbujas, se notaba, entre otras cosas, porque hacía mucho ruido la caldera, vibraban los conductos, una especie de flauta, pues les muestro cómo he conseguido purgarlo perfectamente. He quitado ya la tapa y ahora solamente es abatir esta caja y aparecen todos los mecanismos. Encima de la bomba, en este caso, aparece la tapa del purgador automático, que es este tapón. Pues se le abre un par de vueltas para que salga de aire. No tiene ningún misterio. Luego, cuando esté bien purgado, puede encerrarlo. Se abre un par de vueltas y salen las burbujas posibles de la caldera. Esta ya sale encima de la bomba. Allí al fondo lo ven. Y luego también, claro, purgar los radiadores. Ahora mismo está abierto, porque gira libremente. Aquí tienen dos tipos de purgadores automáticos que tienen tapones diferentes. No sé si alguno se parecerá de la caldera, pero la idea es esta. Por aquí es donde sale el aire y este es el tapón. No debe ser muy hermético, pero suficiente para abrir o cerrar el paso del aire, del posible aire que salga. El otro tapón es parecido. Supongo que sea como este, que tiene una especie de punta y el orificio es muy pequeño. Y esta punta lo obstruye. Al apretar, cierra y al aflojar, abre el paso del aire. Supongo que será de este estilo, el de la caldera. La actuación de estos purgadores es muy simple. Cuando tiene aire, tiene dentro un flotador. Cuando el circuito tiene aire, el flotador permanece abajo y abre el paso del aire. Y cuando tiene agua, impulsa al flotador hacia arriba, o sea, flota, y obstruye el paso del agua. O sea, con aire el flotador no flota y con agua flota, sube y cierra.